El portero de la selección de Costa Rica y del equipo francés al Paris Saint Germain, Keylor Navas, atendió en su casa en la capital francesa a 40 refugiados ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania, que ha causado una guerra en el último mes, ha tocado el corazón de muchas personas, entre ellos al guardameta costarricense Keylor Navas, quien en medio de la oleada de refugiados decidió junto a su esposa Andrea Salas acoger a 40 ucranianos en su casa en París. El acto de bondad lo realizó al enterarse que la Asociación de Gitanos del Barrio de Gracia de Barcelona regresaba de Cracovia, Polonia, con varios refugiados ucranianos. Keylor y Andrea, ambos creyentes, adquirieron las camas y fueron instaladas en la zona del cine con la que cuenta la residencia del guardameta. Su esposa se encargó de prepararles alimentos y les entregaron ropa a los refugiados. A través de un comunicado oficial en el sitio web Fundación Tiempos de Esperanza y gracias a la invitación de Nova Vida, una asociación juvenil, hace un referencia al proceso de una increíble campaña. En el comunicado se puede leer lo siguiente. Fue un enorme reto logístico transportar a las personas desde la frontera de Ucrania hasta Valencia, España. Hemos podido ser testigos de la mano de Dios durante todo el trayecto, logrando acoger a más de 40 mujeres y niños ucranianos. Además agradecieron a todos los voluntarios, organizaciones privadas, ONG, el gobierno español y grupos religiosos que han colaborado para lograr este increíble objetivo. También se puede leer en el documento lo siguiente. Agradecemos a las personas que se han unido y han suministrado comidas no perecederas, ropa y artículos de higiene personal con el fin de hacer que nuestros hermanos tengan lo necesario para reiniciar sus vidas. Les agradecemos a todos su amabilidad y apoyo. Además señalan que esto es solo el principio y desean realizar más viajes a la frontera ucraniana para ayudar a más personas necesitadas, motivadas por estas primeras sonrisas. Seguirán trabajando en conjunto con todos aquellos que se sientan identificados con esta causa. Navas, quien ha ganado tres trofeos de la Champions League, posee una fundación llamada Tiempos de Esperanza, cuya misión y anhelo es difundir el amor de Dios a los demás y ayudar a las personas necesitadas, especialmente a las mujeres y niños, en situación de vulnerabilidad social. Angie Zamora, Mundo Cristiano. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Aprovechamos para invitarlo para que usted visite nuestra página www.mundocristiano.tv www.mundocristiano.tv ¡Gracias!